El Salón Gótico del Palacio Arzobispal de Valencia fue el escenario de la presentación de la Fundación Prévere Dr. Bernat Beni Montaña de la Comunidad Valenciana, creada por el sacerdote jubilado Bernardo Beni, de 79 años y natural de Alcira, y en el que colaborarán la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Facultad de Teología de Valencia San Vicente Ferrer. La Fundación, creada con el fin de fomentar las investigaciones en el campo de la educación, contó en la presentación con la presencia del arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. Bernardo Beni ha sido durante 28 años profesor de filosofía y psicología en la Escuela de Magisterio de Etania, y fue el coordinador durante varios años de la revista de investigación Edetania Estudios y Propuestas de Educación. Esta fundación nos anima a colaborar la Facultad de Teología y la Universidad Católica, y que en un corazón sacerdotal como el de Bernardo, esos dos amores han ido unidos, y eso es lo que nos permitirá en el futuro seguir colaborando con el máximo respeto a precio y reconocimiento de cada una de las instituciones. Igualmente, la nueva entidad pretende la creación y catalogación de una biblioteca formada por libros que Bernardo Beni ha recopilado durante varios años de diversos autores y temáticas, que estará destinada a alumnos de la Universidad Católica de Valencia y de la Facultad de Teología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!